Muy bien, buenos días a todos, buenos días colegas en las diferentes sedes, gracias por estar ahí en este último día, en este último esfuerzo, por estar presentes, por formarnos un poquitito más, y damos la bienvenida a la maestra Graciela Laureiro, quien nos va a acompañar en la ponencia de la mañana, cerrando esta primera parte de este ciclo de formación que hemos emprendido juntos. Aprovecho la ocasión para agradecerle a Graciela en nombre del Consejo de Formación en Educación, y a continuación voy a simplemente una breve mención a su currículum que es bastante extenso, pero es de orden presentar a la ponente. Graciela es maestra de educación primaria, es especializada en evaluación educativa, realizó trabajos de investigación en el Instituto de Evaluación Educativa de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Católica de Uruguay, allí también se desempeñó como profesora y tutora del Diploma de Evaluación de Aprendizajes. Entre los años 2006 y 2010, representó a Uruguay en las reuniones coordinadoras nacionales del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, Terce, y hasta el 2019 coordinó el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes en la Dirección de Investigación y Evaluación y Estadística de la ANEP. Actualmente es consultora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en el INED, donde realiza trabajos de revisión externa de las actividades de pruebas. Además, integra el Consejo Asesor de Evaluación Educativa de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y es profesora de programas de especialización en Innova Teaching School de Perú. Es autora y coautora de varias publicaciones, entre ellas, Cómo mejorar la evaluación en el aula, reflexiones y propuestas de trabajo para docentes. Así que un gusto, Graciela, compartir esta pequeña instancia de formación contigo, pero estamos seguros de que será muy enriquecedora para todos. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias por la presentación. Y antes que nada, agradecerles a ustedes la invitación para poder colaborar de alguna manera en este proceso que están realizando formación docente. Y bueno, por supuesto, un saludo primeramente para todos los colegas que se encuentran en las diferentes sedes, en diferentes partes de nuestro país. Me imagino, sobre todo, los colegas que viven más hacia el norte, el calor que estarán pasando en el día de hoy. Así que también agradecerles que estén allí para poder compartir esta instancia que espero sea de utilidad para todos ustedes. Entonces, yo lo hice con ese objetivo, tratando de ser lo más demostrativa posible, tratando de aunar también un poco la parte teórica con la parte práctica, porque sabemos que muchas veces la teoría nos abruma, o estamos muy de acuerdo con la teoría, pero luego, cuando queremos bajar esa teoría a nuestras aulas, con nuestros estudiantes, ahí se nos presentan muchos obstáculos. Entonces, la idea es aunar un poco la teoría con la parte práctica, poder aterrizar este trabajo con rúbricas en el trabajo cotidiano que realizan todos los formadores, desformadores en los diferentes centros. En la presentación que voy a compartir, traté de buscar también muchos ejemplos, soy una convencida de que cuando uno quiere abordar un determinado tema, los ejemplos siempre suman, y es lo que hace más esclarecedor la presentación, y también algunos testimonios de docentes que están usando este tipo de instrumento fundamental, cuando estamos hablando de un ámbito de evaluación competencial, y también algunas investigaciones que se han hecho a nivel nacional, con diferentes profesores, preguntándoles, bueno, ustedes usan las rúbricas, ¿para qué les ha servido? ¿Qué beneficios se encuentran en este trabajo? Es decir, ir directamente a la parte más de ver los testimonios, ¿qué dice la gente que está trabajando con rúbricas? Si realmente es una herramienta tan importante para el trabajo, cuando estamos dentro de este trabajo con competencias, que es lo que nos convoca, ¿verdad? Bien, voy a compartir, entonces, la idea es ver el uso de las rúbricas como una herramienta que sirva realmente a los docentes cuando estamos trabajando dentro de un enfoque competencial. Vamos a ver cómo la rúbrica se posiciona justamente como una de esas herramientas fundamentales dentro de este enfoque. Así como hay otras herramientas, otras formas de acceder también a los conocimientos, a los desempeños de los estudiantes. Y tenemos que ser lo más variado posible también al momento de elegir nuestros instrumentos de evaluación. Pero hoy nos vamos a centrar específicamente en uno de ellos, que es las rúbricas. Y antes de entrar directamente al tema de rúbricas, me gustaría hacer como una primera aproximación a lo que es la evaluación. Y cómo nos conmueve la evaluación y cuánto nos sacude la evaluación, tanto cuando nosotros somos los que estamos haciendo esa evaluación, como también cuando nosotros somos evaluados. Evidentemente, cuando hablamos de evaluación, muchas veces se nos presenta como una tarea no muy grata, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, a ninguno de nosotros nos gusta ser evaluados. Pero pasamos por diferentes instancias de evaluación. Ahora vamos a ver justamente cuántas instancias de evaluación pasamos que ni nos damos cuenta que estamos evaluando. Bueno, y sin ir muy lejos en esta instancia en la que estamos compartiendo hoy, yo estoy siendo evaluada por ustedes, ¿verdad? Y ustedes serán los encargados luego, después de evaluar la presentación, decir, bueno, la presentación me sirvió, o no me sirvió tanto, Graciela fue clara, fue organizada, o me parece que hay vacíos que no me quedaron claros. Es decir, hay una evaluación en cada una de esas instancias que nosotros nos sometemos, digamos, a consideración, o sometemos más bien nuestro trabajo a consideración de los demás, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a pensar, la evaluación es un problema que nos afecta a todos. Acá yo sé que estoy dentro de un nivel que no es el que ustedes manejan, ustedes están trabajando con próximos, futuros formadores, esto está más pensado también cuando vemos el tema de las familias, más para lo que pasa en educación primaria y en educación media. Pero, la evaluación es un problema que afecta a los docentes, ustedes, me imagino que se ven enfrentados todos los días a este proceso, teniendo muchísimos trabajos, de sus estudiantes para evaluar, tal vez, trabajando fuera del horario que se supone que tienen que estar trabajando muchas veces en nuestras casas, tal vez fines de semana, horarios en que no correspondería estar trabajando, pero a veces estamos tan desbordados por el tema de la evaluación de los trabajos de nuestros estudiantes que terminamos haciéndolo. Además, muchas veces también nos causa cierto conflicto, sobre todo cuando vemos que el producto del desempeño de nuestros estudiantes no condice con lo que nosotros esperábamos de ellos. Es decir, vemos que esperábamos un nivel donde hubiera una una constancia de que esos conocimientos han sido logrados y de pronto encontramos una distancia entre eso que esperábamos y lo que realmente sucedió, lo que nos puede llevar también a determinada frustración acerca de nuestro propio trabajo, ¿verdad? Y a preguntarnos ¿lo estaremos haciendo bien? ¿Por qué la mayoría de mis estudiantes no han logrado una evaluación aceptable? Ni que hablar para los alumnos. Ustedes como docente me imagino que estarán de acuerdo conmigo que para los alumnos evaluación es calificación. Ellos lo que esperan siempre es la nota, la calificación. Nosotros estamos dentro de una concepción diferente, ¿verdad? Que ahora la vamos a desarrollar. Una cosa es la evaluación para calificar, pero también hay otro tipo de evaluación, la evaluación formativa que se hace para ayudar a los estudiantes a avanzar en sus procesos de aprendizaje. Sin embargo, el alumno siempre está esperando la nota. Inclusive a nivel de ustedes, ¿verdad? A nivel de formación docente tal vez también se dé esto. Y también es en cierta manera frustrante para el estudiante cuando recibe una calificación que no esperaba, una calificación baja. Y bueno, y en estos niveles, como decíamos, más la educación primaria sobre todo, también a veces la educación media, el problema de las familias. Las familias también siempre esperan la nota. Para las familias la evaluación es la nota. Entonces, eso también trae problemas y vemos entonces que la evaluación afecta a todos en forma global. Este actor, Michael Scriben, dice que la evaluación en realidad es una transdisciplina porque está atravesando todas las áreas humanas. Se evalúan las personas, se evalúan los programas, los proyectos, organizaciones, procesos, evaluamos los desempeños de nuestros estudiantes, pero también nosotros como docentes somos evaluados. A nosotros nos evalúan los directores de las instituciones en las que trabajamos o los inspectores. Nos ponemos ante una situación también de evaluación cuando nos presentamos a concursos. también los programas son evaluados, los nuevos programas, los nuevos proyectos que se comienzan a instalar en las organizaciones educativas, bueno, deben ser también evaluados para ver si realmente ellos dieron las ventajas y los frutos que uno pensaba que iban a dar el momento en que lo proyectó. y cuando hablamos de proyectar un nuevo programa, programa en general me estoy refiriendo, no solamente al programa curricular o cualquier tipo de intervención nueva, cuando estamos diseñando esos programas también estamos diseñando concomitantemente y al mismo tiempo su evaluación. La evaluación no es algo que se proyecte, que se elabore luego de terminar la intervención. Se elabora junto con la intervención, ya tengo que pensar qué es lo que yo quiero innovar y cómo voy a evaluar esa innovación. Y luego que lo evalúo se tomarán decisiones. Bueno, este programa está dando resultados, por lo tanto vamos a dar continuidad o no digo el resultado esperado y se discontinua. bueno, y a nivel de aula, nosotros evaluamos procesos, productos y sobre todo en un ámbito competencial de trabajo evaluamos desempeños. Pero pongámonos ahora a pensar en lo cotidiano, en lo que hacemos cotidianamente todos los días y cómo tal vez no somos tan conscientes de esos pequeños procesos de evaluación que nosotros estamos inmersos. Vamos a la feria, vamos al mercado, no subo mercado, queremos comprar frutas y verduras para organizar la semana la comida, la comida en la semana. Bueno, vamos con determinados criterios, ¿verdad? Quiero comprar mates porque voy a hacer una salsa, entonces esos tomates tienen que cumplir ciertos criterios, tendrán que ser maduros, de piel sana, si hacemos una serie de contrastación entre lo que vemos en el mercado, lo que está a disposición, con los criterios que yo llevo, ¿verdad? Y luego tomo la decisión de comprarlos o no. Bueno, eso es un proceso de evaluación, muy cotidiano, pero es un proceso de evaluación. Si nosotros queremos cambiar nuestra sociedad médica, bueno, vamos también a tener en cuenta una serie de criterios para elegir la nueva sociedad a la cual queremos asociarnos, vamos a comprar una prenda a una tienda y también llevamos determinados criterios, bueno, el color, el tamaño, el precio, el diseño que queremos, pero vamos a ponerlo un poco más detallado en este caso, en este ejemplo, la compra de una vivienda. ¿Qué hacemos cuando nosotros nos disponemos a comprar una vivienda? Lo primero que hacemos es establecer criterios de cuál es la vivienda que queremos, qué necesidades tenemos y qué criterios vamos a determinar para empezar a buscar esa vivienda. Entonces, evidentemente, lo primero que vamos a hacer es recoger información, recoger información sobre las distintas alternativas que si se quiere, equivale a la evidencia en un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles pueden ser los criterios? Bueno, yo quiero ver en qué zona está ubicada la vivienda, ya llevo determinados criterios en la zona donde yo quiero vivir. ¿Qué tan distante se encuentra de nuestro trabajo si los medios de transporte me dejan bien? Si hay buenos medios de transporte, dependiendo un poco de lo grande o pequeña que sea mi familia, voy a determinar la cantidad de dormitorios que necesite, voy a determinar si quiero una vivienda iluminada que sea orientación norte, para que haya luz, para que haya sol, y por supuesto, y no menor, el precio que estoy dispuesto a pagar. Entonces, en esa recogida de información, yo no voy solamente a mirar las diferentes propuestas, sino que yo ya voy a mirar con diferentes criterios, yo ya he elaborado en mi cabeza diferentes criterios para tener en cuenta al momento de evaluar cuál es la mejor opción. Una vez que recogemos la información, procedemos a valorar las diferentes alternativas, voy, miro diferentes casas, y valoro las diferentes alternativas. ¿Qué hago luego para realizar esta valoración? Tengo que contrastar la evidencia empírica, es decir, la evidencia de las diferentes casas que vi, con mis criterios de evaluación. Solo ahí puedo hacer realmente un proceso de valoración. Entonces, posteriormente, ¿qué hacemos? Llegamos a un juicio de valor. Posteriormente, o sea, es lo último, el llegar a un juicio de valor. Y decimos, esta es la mejor casa, dentro de imposibilidades, teniendo en cuenta el precio, y las comodidades que ofrece. Entonces, vemos que en cualquier proceso de evaluación, acá no estamos dentro del proceso de evaluación educativa, estamos dentro de un proceso de evaluación cotidiano, pero vamos a ver qué similitudes tiene ahora con el proceso de evaluación educativa, siempre vamos a establecer criterios, vamos a buscar información, y luego, contrastando esa información con los criterios, es que vamos a llegar a la conclusión valorativa. Pero, ¿qué sucede? Supónganse una situación donde yo voy con mi esposo, con mi pareja, a ver diferentes opciones de viviendas, y después de ver las mismas viviendas, terminamos con dos valoraciones distintas, yo creo que esta es la vivienda que mejor me viene, mientras que mi esposo dice, no, me parece que mejor es esta otra. Entonces, siempre llegamos a la misma conclusión valorativa cuando realizamos un proceso de valoración, bueno, depende un poco de cómo lo mire, ¿verdad? Pero ahora, como en esa imagen, uno dice que es un seis, otro dice que es un nueve. Pero, ¿qué sucede? Que hay siempre en todo proceso de evaluación una parte de subjetividad, una subjetividad que no podemos soslayarla. Entonces, las conclusiones no siempre son únicas ni siempre son discutibles, indiscutibles, perdón. Entonces, llegamos a esa conclusión. ¿La evaluación es un acto subjetivo? ¿Podemos decir entonces que todo proceso de evaluación es subjetivo? y en realidad, si bien el proceso de evaluación tiene siempre algo de subjetividad, no podemos desarraigar toda la subjetividad de cualquier proceso de evaluación, en realidad, y dentro, ahora sí, de un proceso de evaluación dentro del ámbito educativo, el mayor problema no es tanto la subjetividad, sino que es la opacidad. ¿Vieron como esa margarita ahí que se ve un poco allí como opaca, esmerilada, que no se ve claramente en una de sus partes? Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Para que esa evaluación que nosotros estamos llevando a cabo no sea subjetiva y sobre todo no sea opaca, tenemos que preguntarnos si realmente los criterios con los que nosotros evaluamos a los estudiantes realmente reflejan nuestras intenciones educativas y si esos criterios realmente los estudiantes lo comprenden? Primero, si los conocen, es decir, nosotros compartimos con nuestros estudiantes los criterios con los que ellos van a ser evaluados y si los compartimos ellos lo comprenden? Están de acuerdo? Se puede también crear allí una cierta confrontación pero la confrontación es la mejor manera dicha de decir bueno, a ver, a mí no me parece que esto sí que esto no bueno, eso es una muy buena instancia de diálogo con nuestros estudiantes acerca de qué es lo que se pretende del aprendizaje a dónde queremos llegar entonces para entender un poco mejor esto vamos a ir a ver cuáles son los elementos centrales en un proceso de evaluación y paso a paso vamos a llegar al tema entonces de las rúdicas nosotros tenemos una realidad de evaluar ¿verdad? dependiendo de la disciplina que nosotros estemos trabajando dentro del área que estemos trabajando tenemos una realidad que vamos a evaluar que allí está representada como un puzzle ¿verdad? algo que se compone y a su vez siempre que nosotros vamos a evaluar una determinada realidad lo hacemos con una determinada finalidad o propósito es decir que siempre tratamos de primeramente esclarecer en nuestra mente cuál es el propósito con el cual nosotros pretendemos evaluar ¿qué es lo que vamos a evaluar y con qué finalidad la vamos a evaluar? luego como vimos recién en cualquier proceso de evaluación una de las principales cosas que tenemos que hacer es establecer criterios ¿cómo vamos a evaluar esa realidad? pero esa realidad no es accesible a nosotros en forma directa nosotros tenemos que crear determinados instrumentos que nos den evidencia empírica de lo que nuestros estudiantes están logrando y si estamos hablando de un enfoque por competencias esa evidencia empírica tiene que tratar de ir hacia los desempeños de los estudiantes si los estudiantes han logrado determinados desempeños y en qué grado lo están logrando como decíamos y veíamos en todo proceso de evaluación una vez que tenemos la evidencia empírica es decir hemos propuesto determinados instrumentos a nuestros estudiantes que pueden ser desde un proyecto una investigación un cuestionario un trabajo de escritura un informe a eso me refiero con instrumentos que me den evidencia empírica pero que siempre refleja el desempeño del estudiante entonces ahí sí una vez que yo ya tengo eso voy a contrastarlo contra los criterios para luego poder llegar a la valoración que es lo que veíamos recién en esos procesos cotidianos de evaluar y una vez que tenemos la valoración realizada llegamos a las decisiones a las acciones y a las consecuencias porque cada vez que nosotros estamos evaluando nos proponemos evaluar algo siempre es para algo ninguna evaluación se hace porque sí siempre estamos evaluando para tomar una decisión siempre tienen una consecuencia ahora la consecuencia puede ser muy variada dependiendo del propósito que tenga nuestra evaluación dependiendo justamente de ese primer factor que apareció allí en este diagrama de la finalidad o propósito si me acerco a finalizar un módulo o finalizar un semestre y quiero realizar una evaluación para calificar bueno la consecuencia será una calificación si estoy dentro de un proceso de trabajo donde los estudiantes están adquiriendo determinadas competencias voy a estar trabajando dentro de un ámbito de evaluación formativa y por lo tanto la consecuencia va a ser poder ayudar a cada uno de mis estudiantes avanzar en su conocimiento desde el punto en que se encuentran de la adquisición de ese conocimiento o de ese desempeño a el objetivo que yo pretendía que ellos lograran por lo tanto las decisiones y las acciones van a ser distintas van a ser diferentes según la finalidad o propósito justamente de la evaluación entonces volvemos otra vez a encontrar criterios establecidos de antemano en primer instancia información que recogemos a través de esa evidencia empírica para ver los desempeños de nuestros estudiantes procedemos al contraste y ahí valoramos y posteriormente llegamos a una conclusión valorativa y a una toma de decisiones este es el proceso en general de este que nos representa gráficamente todos los elementos de un proceso de evaluación cuando hablamos justamente de evaluación por competencias tenemos que pensar en diferentes maneras de ver a qué es lo que yo pretendo a qué quiero llegar yo quiero que mis estudiantes identifiquen datos repitan datos esa imagen allí de los puntitos un poco me estaría dando la idea gráfica de qué es lo que voy a obtener pero de pronto lo que yo quiero es que los estudiantes con esos datos hagan algo puede ser algo muy elemental como reproducir información retener información memorizar entonces damos un paso de los datos a la información pero eso no me asegura por supuesto la competencia estamos muy lejos de que un estudiante realmente acceda a ser competentes y nos quedamos en estos dos ámbitos entonces cuando tenemos un desempeño competencial cuando podemos hacer uso de la información para resolver situaciones diversas entonces podemos relacionar esos datos y podemos saber en qué momento poder usar esa información en realidad justamente cuando yo estoy hablando de competencia estoy hablando y es muy importante la transferencia que yo pueda que mis estudiantes puedan hacer es decir transferir esos conocimientos esa información que he adquirido pero dentro de situaciones reales dentro de situaciones que requieren que yo les dé una solución entonces ahí podemos ver realmente la competencia del estudiante cuando sabe qué hacer con esa información y cuándo esa información realmente le sirve para resolver una situación cuando hay una manera de relacionar esa información de una manera coherente que me ayude a encontrar una solución y aquí estamos muy cerca de este dilema que siempre se nos presenta ¿verdad? la idea de contenidos o competencias muchas veces hablamos de a ver qué pasa con los contenidos cuando yo estoy trabajando por competencias qué pasa con las competencias cuando estoy trabajando con contenidos evidentemente aquí lo que se presenta siempre con este tema que siempre trae a discusión es una falsa oposición para desarrollar competencias nosotros vamos a necesitar contenidos pero no nos podemos quedar solamente en la adquisición de los contenidos justamente por lo que vimos recién perdón bueno me fui muy para atrás porque qué sucede con los contenidos y con las competencias no nos podemos quedar solamente a este nivel hasta acá estamos trabajando con contenidos damos un paso más justamente para trabajar con competencias pero para trabajar con competencias evidentemente necesitamos los contenidos entonces hay una falsa oposición cuando hablamos de contenidos y competencias vamos a poner un ejemplo vamos a pensar en un conocimiento determinado cálculo de porcentajes ahí me estoy ubicando a nivel escolar educación primaria educación media entonces me posiciono en que mis estudiantes uno de los contenidos que el programa nosotros hasta ahora tenemos un programa por contenidos me dice que tengo que enseñar hallar porcentajes muy bien entonces le propongo a mis alumnos calcula el 20% de 3000 calcula el 25% de 180 y me quedo con eso pero si ese mismo estudiante se enfrenta a una situación que puede ser a ver por ejemplo voy a comprar un celular entonces voy a una tienda y hay una promoción que me dice con tal tarjeta se descuenta o sea hay un descuento de un 15% realmente ese estudiante que sabe calcular un porcentaje sabrá resolver esta situación y saber realmente cuánto le va a costar ese celular si utiliza esa tarjeta si adquirió el conocimiento porcentaje como un contenido evidentemente le puede pasar por el costado sin darse cuenta no sabe que realmente esa ese conocimiento de cómo se calcula un porcentaje tal vez lo ayuda a resolver esa situación ¿por qué? porque ese conocimiento no se ha puesto en una situación donde haya que resolver una cuestión a través de lo que yo aprendí sobre porcentajes entonces competente es la persona que sabe hacer uso de sus conocimientos y saber cuándo hacer uso de ellos y de qué manera ¿verdad? entonces si nos quedamos solo en los contenidos es muy posible que no lleguemos nunca a tener seres pensantes competentes donde sepan utilizar esos contenidos donde sepan utilizar esos saberes entonces sin contenidos no se puede desarrollar competencias el ejemplo es el que acabo de poner entonces en un proceso de evaluación tenemos por un lado las competencias que ustedes tienen en los nuevos documentos que van a manejar este año una metodología para trabajar con esa competencia lo que ustedes quieren ver dentro de ese desempeño de ese ámbito competencial son los desempeños de los estudiantes o sea no es si sabe el contenido sino cómo se desempeña a partir del uso de ese contenido y aquí entra el tema fundamental de las públicas que es uno de los instrumentos favoritos que más resultado nos da para evaluar desempeños dentro de un encuadre competencial pero todos estos elementos competencia metodología desempeño rúbrica tienen que estar alineados tienen que ser coherentes yo no puedo trabajar con mis estudiantes de una manera y luego evaluarlos de otra ¿verdad? todos estos componentes tienen que estar perfectamente alineados y cada uno de ellos es fundamental para poder continuar en esta línea entonces la coherencia es fundamental dentro de este trabajo trabajo con rúbricas bueno a ver podemos decirlo de alguna manera como criterios sin secretos y evaluaciones sin sorpresas vuelve otra vez a estar acá el tema de los criterios los criterios es el ABC en este caso de este trabajo con rúbricos y de cualquier proceso de evaluación y evaluaciones sin sorpresas cuando nosotros podemos compartir esos criterios con nuestros estudiantes y estamos en consonancia entre lo que yo espero de mis estudiantes y lo que los estudiantes saben que yo espero de ellos a partir de un determinado conocimiento que estamos trabajando yo sé que muchos de ustedes trabajan ya con rúbricas que saben lo que es una rúbrica no vengo a decirle yo lo que es una rúbrica sino que me gustaría más focalizarme en el uso de la rúbrica pero solamente para hablar en un lenguaje común y cuando estemos haciendo comentarios sobre determinadas rúbricas saber a qué me estoy refiriendo cuando hablo de niveles y cuando hablo de dimensiones acá tenemos una tabla de doble entrada por un lado tenemos los niveles que generalmente se ubican en las columnas y las dimensiones que en una rúbrica generalmente se ubican en las filas pero esto es arbitrario podemos hacerlo al revés y es exactamente lo mismo ¿Qué son las dimensiones? son los aspectos del trabajo del estudiante que yo me voy a focalizar para saber si ha logrado realmente el desempeño esperado ustedes van a encontrarlo con otros a veces con otros nombres muchas veces le llaman también indicadores muchas veces se le llaman en la bibliografía también criterios a mí me gusta llamarla dimensiones porque en realidad son las dimensiones del conocimiento son los diferentes aspectos del conocimiento que yo quiero evaluar y luego tenemos los niveles los niveles que determinan la progresión de las características dentro de cada dimensión seleccionada esa progresión vamos a ver que puede ser de diferente manera se puede empezar puede ser una progresión o no porque se puede empezar desde un nivel más alto y llegar a un nivel más bajo o desde el nivel más bajo y llegar al nivel más alto cómo se ubiquen los diferentes niveles dentro de la rúbrica también es arbitrario y es como a cada uno le quede más cómodo y sea más significativo y por otro lado tenemos las descripciones descripciones de los criterios de los diferentes niveles en cada una de las dimensiones entonces yo voy a tomar la primera dimensión voy a ver cómo esa dimensión progresa en diferentes niveles de logro y ahí entonces voy completando la rúbrica con las diferentes descripciones de de criterios vamos a ver un poquito más focalizada la parte de dimensiones que decíamos son los diferentes aspectos del trabajo cómo deberían ser esas dimensiones tienen que ser apropiadas a lo que yo estoy evaluando y tienen que reflejar lo más relevante de ese de ese aspecto que voy a evaluar muchas veces nos pasa que encontramos demasiadas dimensiones queremos evaluar todo todas las dimensiones posibles dentro de un determinado conocimiento y nos perdemos en la inmensidad entonces tenemos también que hacer un sano equilibrio entre los diferentes aspectos que para mí son relevantes y realmente lo que me va a dar una idea juntando todas esas dimensiones del conocimiento en general tienen que ser definibles por lo tanto tienen que tener un significado claro tanto para el docente como para el estudiante porque para mí el trabajo con rúbricas es rico es fundamental cuando yo comparto la rúbrica con quien a quien estoy evaluando por eso voy a hablar siempre de lo que es para el docente y de lo que es para el estudiante el entendido que ambos utilizan la rúbrica tienen que ser observables porque hay desempeños que a veces es difícil de observar ¿verdad? por ejemplo algunos este algunas dimensiones que tienen que ver con más con con lo actitudinal a veces es un poco difícil captarlo a través de una rúbrica pero eso dependerá también de cuál es y de qué manera yo estoy evaluando ese aspecto ¿verdad? tienen que ser diferenciables o sea cada una se tiene que distinguir de la otra no puede haber una superposición de una dimensión con la otra porque eso va a dificultar evidentemente la evaluación de cada uno de los aspectos por separado y el conjunto de esas dimensiones debería dar cuenta de la globalidad del aprendizaje que estoy evaluando por ejemplo acá esta es un ejemplo de selección de diferentes aspectos de una rúbrica para la redacción de un cuento esto es en primaria ¿verdad? esta docente decidió que va a tomar gramática y ortografía es decir las convenciones de la escritura aspectos de contenido como es el enfoque en el tema perdón la estructura de esa redacción de ese texto que va a construir la selección de palabras es decir el vocabulario el uso de mayúsculas de puntuación la estructura de las oraciones algunos criterios a ver como aquí yo tomé de diferentes rúbricas diferentes dimensiones diseño de un experimento resultado científico recolección de datos expresión verbal para esos resultados esto es un tomado de una rúbrica de biología acá de cómo un docente se se planta frente a la clase puede ser cómo evalúa los aprendizajes cómo hace el manejo de la clase cómo conduce la enseñanza acá estamos también dentro del área de lengua la redacción de un texto se analiza el contenido del texto para dar su opinión tiene que dar argumentos sintetiza la información proporcionada por dos o más textos esto es de lectura perdón se utiliza la información contenida en uno o más textos para desarrollar argumentos luego respecto a esa lectura esta es de matemática algunas de las dimensiones para una rúbrica de matemática si comprende el problema las estrategias que utiliza para resolver la situación si hace un planteamiento razonado si hay una ejecución técnica y si llega a la solución del problema esta también puede ser dentro de formación docente entonces las dimensiones podrían ser ambiente para el aprendizaje desarrollo de la autonomía de los estudiantes progreso de los aprendizajes y apoyo pedagógico promoción del desarrollo de habilidades cognitivas e involucramiento activo de los estudiantes en el proceso de aprendizaje pero ustedes me preguntarán ¿y de dónde salen las dimensiones? ¿cómo yo selecciono estas dimensiones? primero me tengo que parar muy bien en qué es lo que estoy evaluando pero si lo que yo quiero evaluar es una competencia por ejemplo yo voy a ir al documento donde tengo las competencias definidas y voy a analizar esa competencia para ver qué aspectos de esa competencia yo puedo evaluar y tomarla como dimensiones por ejemplo yo aquí tengo en un documento de ustedes una competencia que dice se apropia gestiona y articula el conocimiento vinculado al campo del saber propia de una especialidad de los campos de la educación y de la didáctica entonces aquí tenemos varios aspectos si yo quiero evaluar esta competencia ya en una llegada casi final del haber adquirido esta competencia yo puedo determinar como primera dimensión si sabe diseñar esa intervención si la sabe implementar podría ser otra dimensión si promueve el rol activo de los estudiantes allí tenemos una nueva dimensión y la manera como gestiona el conocimiento en forma integral esas podrían ser las dimensiones respecto a esa competencia pero vamos a ver que a veces tenemos que dependiendo de la rúbrica que utilicemos determinar dimensiones para una determinada tarea no para una determinada competencia en general sino una tarea que responda a esa competencia pero digo siempre tenemos que apoyarnos en los documentos curriculares que manejamos pasemos a la otra dimensión los niveles que decíamos que determinan la progresión en cada dimensión es importante que esos niveles sean distinguibles entre sí o sea que estén graduados y que haya siempre un cambio de un nivel a otro que haya siempre algo que lo distinga del nivel anterior y del nivel siguiente se recomienda que haya entre cuatro y seis niveles en una rubrica pero dice sin forzar ¿por qué? porque eso va a depender de lo que nosotros estemos evaluando eso va de la mano muy relacionado con el conocimiento que estoy evaluando con el desempeño que estoy evaluando no se recomienda trabajar con rubricas de tres niveles o por lo menos a mí me parece que me convence esto que está en cierta manera avalado que cuando nosotros utilizamos tres niveles de desempeño siempre podemos estar relacionando la consciente o inconscientemente con el nivel bueno el nivel malo y el nivel intermedio entonces eso nos va a complicar un poco una verdadera distinción de los diferentes grados de adquisición de la competencia a través de esos desempeños tampoco les recomiendo utilizar muchos niveles porque ahí va a costar mucho más distinguir hacer mucho más fino la apreciación de los criterios que tienen que cumplir cada uno de los niveles para diferenciarse del siguiente pero hay conocimientos que se prestan hay desempeños que se prestan realmente a esa distinción y podemos trabajar perfectamente con más de seis niveles pero como dice ahí sin forzar siempre planteemos no en el ámbito donde lo estamos poniendo en acción pensar la denominación apropiada de los niveles eso también es muy importante va a depender mucho si estoy dentro de un ámbito de evaluación formativa o de evaluación para calificar ahora lo vamos a ver un poco más detenidamente a eso podemos centrarnos en el nivel esperado para la mayoría de los estudiantes podemos determinar dentro de la rúbrica un nivel satisfactorio satisfactorio serían los estudiantes que alcanzan este nivel o más y los que están de este nivel satisfactorio a menos esos no estarían alcanzando el criterio que yo estoy esperando ¿verdad? los desempeños que estoy esperando de mis estudiantes ¿cómo lo podemos este dar cuenta de esos niveles? podemos por ejemplo redactar el más alto o sea el nivel supongamos que estamos en una rúbrica de seis niveles podemos redactar el nivel más alto el nivel seis y el nivel uno y luego de ahí comenzar a ver los niveles intermedios muchos recomiendan por ejemplo el nivel cinco y el nivel uno luego podemos hacer el nivel cuatro y el nivel dos y así completar la rúbrica otras personas les resulta más útil empezar desde el nivel más alto el que cumple todos los criterios de la manera más satisfactoria y luego ir bajando eso también es un poco nosotros tenemos que adecuar este instrumento también a nosotros ¿verdad? de la manera que nos resulte a nosotros más indicado más cómodo más más eficiente si bien hay algunas reglas generales a partir de ahí tenemos que hacernos de las rúbricas y tratar de usarlas de manera que realmente sea útil no como una imposición yo lo uso porque es útil si no están convencidos de algo muy difícil ¿verdad? que realmente les dé resultado bueno dentro de esta misma rúbrica que veíamos hoy las escalas en este caso son novato aprendiz practicante experto una posible escala y acá diferentes maneras de etiquetar digamos los niveles por ejemplo podemos adjudicarle montaje si es que vamos a calificar o podemos adjudicarle notas aceptable bueno muy bueno excelente o notas dependiendo de la escala que estemos utilizando acá también o podemos numerar los niveles sin dar una una nota digamos o este un puntaje si estamos trabajando dentro de un enfoque más de evaluación formativa podemos utilizar este tipo de etiquetas evidencia limitada un conocimiento emergente un conocimiento que está en desarrollo acelerado avanzado un nivel inicial en proceso logrado avanzado es decir las etiquetas las crean ustedes de lo que les sea más significativo y más este y que realmente ilustre de mejor manera a ustedes y a los estudiantes lo que significa cada nivel destacado lo logró está en proceso de lograrlo no lo logró excelente bueno regular necesita ayuda y esta que está acá que es a través de un dibujo es una semilla que está germinando la traje simplemente para no olvidarme de comentarles que con rúbricas se pueden las rúbricas se pueden usar en cualquier nivel del proceso educativo digo porque ustedes son formadores de docentes y están formando a docentes que van a trabajar en educación media o que van a trabajar en primaria y en educación también inicial ¿verdad? entonces animar también a trabajar a ellos con rúbricas en sus aulas y aún los más pequeños en educación inicial podemos usar rúbricas no lo vamos a usar de pronto con con etiquetas que sean verbalizadas ¿verdad? que tengan texto pero podemos usar dibujos que realmente nos nos lleve a crear idea de los diferentes logros a medida que van los dibujitos de esa plantita que va creciendo esto simplemente para puntualizar eso porque muchas veces se piensa no en realidad las rúbricas solamente son para trabajar en educación media o educación universitaria terciaria y finalmente llegamos a los descriptores los descriptores de cada uno de las dimensiones en cada nivel es tal vez no seguramente la parte más difícil y la parte más importante de una rúbrica como el nombre lo dice si son descripciones tienen que ser descriptivos tienen que describir claramente el desempeño que se considera que alcanzó una persona en determinado nivel en determinada dimensión evitemos los excesos de adjetivos ahora vamos a ver un contraejemplo que justamente nos va a mostrar eso bueno malo regular también evitemos cuantificar comete hasta dos errores comete hasta cinco errores comete hasta diez errores cuantificable también es bueno evitarlo aunque podemos usarlo pero sabiendo que tenemos que usarlo con este con cautela ¿verdad? no podemos elaborar una rúbrica donde todo sea cuantificación evitar describir por la negativa esto de evitar describir por la negativa se da sobre todo y es muy difícil lograrlo cuando estamos en el nivel más bajo de desempeño no hace tal cosa no hace tal otra no logra tal otra siempre en un trabajo hay algo que se ha logrado y para no desestimular también yo creo que siempre debería haber algo en el nivel inferior donde se pueda a ver donde el estudiante pueda tomarse a partir de eso que logró para poder mejorar y deben ser claros sobre todo cuando estamos trabajando en una rúbrica que compartimos con los estudiantes claro para mí como docente claro también para mis estudiantes esto es un contra ejemplo de lo que recién hablábamos porque evitar 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 bueno pero a ver siempre se puede evitar este es un ejemplo de una rúbrica de evaluación de un postre las dimensiones que tomaron aquí para evaluarlo fue tema gráficos prolijidad y gramática eso fueron las dimensiones podemos estar de acuerdo o no con esas dimensiones pero fue las que tomó este docente entonces decíamos evitar cuantificar aspectos aquí se está cuantificando el tema la dimensión de los de los temas dice el postre incluye al menos seis temas esto es un postre sobre el estado seis temas sobre el estado el postre incluye cuatro o cinco temas el postre incluye al menos dos o tres no incluye temas de pronto sobre el tema podemos decir algo más sustancial que la cantidad de temas que incluye en el postre todo esto dependerá también de cómo la docente haya orientado esta tarea ¿verdad? por eso nosotros estamos tomando solo la rúbrica habría que ver esto junto con la propuesta del profesor otra cosa que dijimos que debíamos evitar los excesos de adjetivos el postre está excelentemente presentado está muy bien presentado está aceptablemente presentado la pregunta es ¿qué es un postre excelentemente presentado? ¿cuándo un postre está excelentemente presentado? acá me estaría volviendo a necesitar un criterio que me diga cómo valorar este criterio en este nivel ¿verdad? porque me tengo que poner muy de acuerdo sobre todo si voy a utilizar esta rúbrica con los estudiantes para que se autoevalúen que es excelente que es muy bueno que es aceptable por eso tenemos que tratar de evitar los adjetivos de pronto si esta rúbrica la estamos usando solamente para nosotros y no la vamos a compartir podríamos usar este tipo de adjetivación porque nosotros ya tenemos claramente definida qué es un excelente o un poster muy bien presentado y luego lo de evitar describir por la negativa como habrán visto en el nivel 1 no incluye la mayor parte de los temas los gráficos no tienen relación con el tema el poster está presentado en forma disordenada y mal diseñada tratar siempre de o sea no vamos a inventar lo que no está evidentemente presente en el trabajo pero tratar siempre de buscar algún aspecto rescatable porque nosotros a partir de la descripción de este 1 de este nivel 1 es que vamos a ayudar a los estudiantes a ver qué le falta en su trabajo y de qué manera lo pueden ver leyendo la dimensión 2 3 y 4 por eso la rúbrica es excelente instrumento para hacer devoluciones en evaluaciones formativas esta es una es una rúbrica elaborada por la red global de aprendizajes sé que deben de saber lo que es la red global verdad muchas escuelas muchos institutos instituciones educativas de nuestro país se integran la red global de aprendizajes para evaluar pensamiento crítico y yo traje solamente una de las dimensiones que es la evaluación de información y de argumentos dentro del desarrollo del pensamiento crítico los niveles que aquí están determinados son evidencia limitada emergente en desarrollo acelerado y avanzado vamos a ver la primera la más la más baja la evidencia que es limitada aquí la descripción dice los estudiantes en este nivel son capaces de buscar información acerca de un tema en particular por ejemplo a través de búsqueda en internet bibliografía o consultando expertos sin embargo tienen dificultad para discernir si una información es confiable relevante o útil tienen que ser rescata algo que sí ha logrado quien tiene una evidencia limitada les cuesta evaluar argumentos identificar aquellos que son débiles o poco fiables y reconocer conclusiones erróneas si vamos al otro extremo a un nivel avanzado tenemos que los estudiantes logran determinar lógica e intuitivamente si la información es confiable relevante y útil tienen gran capacidad para evaluar argumentos identificar supuestos infundados razonamientos y conclusiones erróneas pueden explicar concisamente y con precisión sus razonamientos de modo que tienen sentido para otros y entre este nivel avanzado y la evidencia limitada tenemos el nivel acelerado en desarrollo y emergente como ustedes habrán visto también dentro de esta dimensión hay aspectos que se van desagregando o mejor dicho no desagregando sino graduando a medida que avanza el nivel de desempeño pero siempre son los mismos aspectos la búsqueda de la información si puede discernir informaciones buenas de informaciones que no son tan confiables la argumentación esa línea digamos que se va a ir describiendo nivel a nivel y se va a ir progresando este es un testimonio que me pareció interesante de una docente de España que habla de que ella tenía un gran problema de comunicación con los estudiantes respecto a lo que ella esperaba del desempeño de los estudiantes y me pareció interesante compartirlo dice cuando empecé a trabajar en el ámbito educativo me di cuenta de que los resultados que obtenían mis estudiantes no eran los que esperaba al recibir los resultados finales veía que mis alumnos no contemplaban cosas que yo sí tenía en cuenta al evaluar el proyecto por eso cuando devolvía los trabajos algún estudiante me cuestionaba el porqué de esa nota una alumna me indicó que no sabía qué faltaba en su trabajo porque no se lo había comunicado previamente eso me hizo pensar acerca de los métodos de evaluación tradicionales y decidí introducir así la rúbrica en el aula esta es una posible motivación que llevó a esta docente a tratar de probar a ver si con las rúbricas solucionaba en parte este problema yo me imagino que ustedes habrán visto en esta situación algunas veces cuando un estudiante y más en el nivel que ustedes están trabajando les dice bueno y por qué por qué esta nota y no esta otra por qué este comentario en el trabajo porque no entienden muy bien cómo debía hacer esa cuestión entonces el problema es aquí que no compartimos los criterios y si no compartimos los criterios difícilmente después vamos a tener argumentos para poder dar respuesta a lo que nos plantean los estudiantes y yo les pregunto a ustedes en una escala del 1 a 12 ¿qué significa una nota 6? ¿en qué aspecto se diferencia una nota 6 de una nota 7? el docente ¿sería capaz de justificar la valoración o calificación si tuviera que defenderla? si tengo una rúbrica sin duda voy a tener muchísimos argumentos para defender por qué un 6 y no un 7 porque los aspectos de las descripciones de la rúbrica me van a dar justamente esos argumentos y si yo le doy la rúbrica a el estudiante que está pidiendo o que tiene esa duda bueno evidentemente se va a poder sacar hasta solo la duda leyendo la rúbrica si la rúbrica está bien elaborada entonces de ahí lo importante es la rúbrica en todo proceso de comunicación con los estudiantes entonces haciendo un resumen ¿por qué son útiles las rúbricas? sobre todo yo diría que tiene que ver con todo lo de la comunicación a través de las rúbricas yo puedo explicitar claramente qué es lo que espero respecto al desempeño del alumno entonces si yo estoy trabajando en un proceso de evaluación formativa la rúbrica es maravillosa porque allí en la rúbrica tengo ya planteados todos los los elementos para trabajar con mis alumnos ayudándoles a progresar en sus desempeños esa es la idea de la evaluación formativa ¿verdad? poder usar la propia evaluación como elemento de aprendizaje de los estudiantes a través de dar determinados pautas información acerca de cómo pueden hacerlo mejor qué le falta dice que arroja también luz sobre los desempeños para tomar decisiones oportunas y adecuadas ya sea esto en el ámbito de una evaluación formativa como en el ámbito de una evaluación para calificar y volvemos otra vez al asunto de la comunicación para comunicar los resultados de la evaluación y poder dar devoluciones adecuadas a los estudiantes para mí esto es lo más importante de la utilidad de la rúbrica este es otro testimonio pero de un de un estudiante que está tomando de una investigación que se hizo en el año de 29 ya tienen unos años sobre su trabajo con rúbricas y dice este estudiante este docente dice propuse a mis estudiantes un trabajo un ensayo de historia y una rúbrica para que se evaluara les dio las dos cosas ¿verdad? el trabajo o sea la propuesta la consigna y la rúbrica les pedí que se centraran en la primera dimensión de la rúbrica que era tiempo y lugar en que vivieron los personajes con la confianza de que esto tomaría solo un segundo les pedí que subrayaran en su trabajo con un marcador verde la información que aparecía en el trabajo de ellos sobre la época y el lugar en que vivían los personajes para mi sorpresa los estudiantes a menudo no pudieron encontrar la información que estaban buscando y para su asombro no estaba allí esa información aparentemente debido a que la información estaba en sus cabezas pensaron que también estaba en el papel la auto evaluación recuerden que les dio la consigna para el trabajo y la rúbrica para que ellos pudieran auto evaluarse requería que miraran para ver qué estaba y qué no estaba allí pasamos por este proceso con todos los criterios de su rúbrica con todas las dimensiones utilizando marcadores de distintos colores fue una gran revelación para los estudiantes los resultados de los análisis de datos sugieren que el proceso de auto evaluación tuvo un efecto positivo en la escritura de muchos estudiantes porque una cosa es el lo hice bien a nivel global tengo la idea de que mi trabajo está bien hecho y otra cosa es cuando yo voy al detalle dimensión por dimensión a ver si realmente está en mi trabajo lo necesario para poder decir que este trabajo está en el nivel más alto de la rúbrica y ahí el potencial enorme que tienen también las rúbricas para la auto evaluación hay diferentes tipos de rúbricas ustedes conocerán diferentes tipos de rúbricas hay rúbricas analíticas rúbricas holísticas las rúbricas analíticas son aquellas que determinan diferentes dimensiones dentro del desempeño que está siendo evaluado las que vimos hasta ahora son todas analíticas el desempeño se toma por diferentes dimensiones se divide en diferentes dimensiones y se analiza cada una de esas dimensiones por separado en cambio en las rúbricas holísticas vamos a encontrar un solo descriptor general como el nombre lo dice se describe en forma holística en forma global vamos a ver algunos ejemplos bueno esa es una rúbrica analítica para evaluar el desarrollo de una clase las dimensiones son vocalización y ritmo volumen postura del cuerpo contacto visual uso del tiempo dominio del tema y el apoyo digital los niveles excelente correcto mejorable insuficiente y bueno ahí está la descripción de los diferentes criterios esta es una rúbrica analítica porque tiene las dimensiones por separado esta otra en cambio es una rúbrica holística para evaluar una presentación oral ustedes vieron ahí que hay cinco niveles y un cero verdad que es el que no hace nada son cinco niveles que se describen pero no hay dimensiones dentro de esos niveles lo que hay es una descripción general pero si yo miro y leo no lo vamos a hacer ahora porque llevaría mucho tiempo y aparte yo no sé qué tan bien ustedes la están viendo porque es bastante pequeña esta rúbrica y está demasiado concentrada de texto si ustedes si ustedes leyeran el nivel excelente muy bueno bueno limitado van a encontrar aspectos y dimensiones dentro de esa misma descripción solo que no se separan o sea no se no se describen por separado pero vamos a hacer un descubrimiento para que vean este de qué manera yo puedo encontrar dimensiones también acá adentro por ejemplo ahí yo señalé con violeta en el nivel excelente dice la presentación es atractiva y la estructura de las frases muy bueno la presentación y la estructura en el bueno también habla de la presentación y la estructura luego dice en qué nivel lo hace ¿verdad? pero en todos los niveles se presenta esta dimensión presentación y estructura de esa presentación oral o sea puedo yo ir viendo como los diferentes dimensiones van progresando en los diferentes niveles pero no se presentan por separado aquí tenemos otra dimensión que tiene que ver con las conclusiones dependerá por supuesto de la consigna yo no traje aquí cuál era la consigna para esta presentación oral ¿verdad? van a ver que acá también las conclusiones aparecen en los cinco niveles o sea de qué manera hacen las conclusiones luego tenemos el apoyo visual y fíjense que el apoyo visual aparece en las primeras cuatro en los primeros cuatro niveles desaparece en el nivel muy pobre o sea que no siempre a veces las dimensiones recorren cada uno de los niveles hay veces que queda sin evaluar porque ya no aparece no se hace presente en ese otro nivel otra dimensión que tiene que ver con la respuesta a las preguntas de la audiencia ahí también van a ver que esta esta dimensión o este aspecto de la presentación aparece solamente en los primeros cuatro niveles no aparece en el cinco y luego la justificación de la importancia del tema sobre el cual están haciendo esa presentación oral que aparece solamente en los dos primeros niveles ¿por qué? porque ya la justificación se ha perdido en los niveles más más bajos entonces ya no tenemos acá como es holística no tiene ya necesidad de referirse a eso entonces vemos una rúbrica holística donde no hay dimensiones pero en realidad sí los hay solo que están redactados en forma global esta es otra no la vamos a analizar para la creatividad donde también podemos ver algunos algunas dimensiones variedad de conceptos variedad de fuentes combinación de ideas y producto interés utilidad y originalidad de ese producto esta rúbrica está presentada por Susan Brujar es una de las bibliografías yo les voy a dejar al final de esta presentación una bibliografía para el que tiene interés y quiera profundizar un poco más en estos textos otra otra clasificación que podemos hacer respecto a las rúbricas son si las rúbricas son específicas o genéricas las rúbricas específicas se usan para evaluar desempeños concretos o productos de una instancia de trabajo una consigna en particular mientras que las rúbricas genéricas se emplean más para evaluar las capacidades las competencias a lo largo de un proceso por ejemplo yo cuando digo a lo largo de un proceso puede ser curso semestre módulo más allá de una consigna específica yo quiero saber cómo evaluó cómo progresaron los estudiantes ante la competencia por ejemplo esa que leímos hoy ¿verdad? los documentos de ustedes bueno entonces esa competencia podría evaluarla a través de una rúbrica genérica donde me voy como decíamos a afianzar me voy a poner en consonancia con el documento que estoy trabajando que es lo que me va a dar las pautas para hacer la rúbrica mientras que una rúbrica específica es una rúbrica que evalúa específicamente una tarea voy a hacer una presentación oral hago una rúbrica específica para evaluar la tarea específica que estoy proponiendo voy a pedirles a los estudiantes que hagan un informe sobre determinado tema bueno sería una rúbrica específica sobre ese informe las rúbricas genéricas son evalúan más a largo plazo son procesos que he llevado a cabo durante todo el semestre o curso o unidad y bueno yo al final quiero evaluar si han conseguido ser competentes ver qué desempeños tienen en general en esa competencia esta es una rúbrica específica para evaluar la elaboración de una tarea auténtica ustedes supongan siempre le piden a sus estudiantes que elaboren una tarea auténtica para me refiero a la tarea auténtica la tarea que se proponen cercanas a los estudiantes a los cuales se va a estar trabajando ¿verdad? una tarea que esté respondiendo a los intereses de los estudiantes y que tenga coherencia que tenga un acercamiento a la realidad entonces podrían evaluar con esta rúbrica si ese estudiante ha elaborado una tarea auténtica realmente satisfactoria entonces pueden evaluar como dimensiones la tarea si es relevante y significativa el contexto físico es decir si las herramientas recursos y tiempo que están proponiendo para esa tarea está relacionado también con lo auténtico el contexto social el producto los criterios de valoración esta en cambio es una rúbrica genérica para evaluar un proceso de escritura supónganse que nosotros estamos trabajando con el aspecto escritural a lo largo de toda una unidad o semestre bueno yo al final voy a evaluar si realmente mis estudiantes lograron las habilidades necesarias las destrezas los desempeños necesarios para realizar una escritura que tenga aspectos gramaticales sin errores aspectos discursivos que tienen que ver con la estructura y el registro que sean correctos aspectos gramaticales aspectos de contenido es decir lo evalúo si a través de pronto de todas las evaluaciones que yo he hecho en forma concreta de diferentes tareas que he propuesto pero acá lo evalúo como proceso a través de una rúbrica genérica esta es otra rúbrica genérica que tiene que ver con la competencia matemática las nociones espaciales aspectos geométricos resolución de problemas o sea es algo más abarcativo ¿verdad? no es para una tarea en especial y el tema y el tema de rúbricas para calificar o rúbricas para dar devoluciones dentro de una evaluación formativa eso es fundamental cuando yo voy a calificar a mis estudiantes lo hago por ejemplo con una rúbrica que puede tener como la que vimos hoy este tipo de nombres en sus niveles pueden ser notas pueden ser letras pueden ser puntajes ¿verdad? porque es una rúbrica para calificar sin embargo si yo voy a evaluar en forma formativa para ayudarlos a avanzar en su conocimiento voy a tratar de no acercar esas etiquetas de los niveles a aspectos que tengan que ver con la nota voy a poner iniciado un proceso logrado avanzado ellos igual van a ver evidentemente esa progresión pero la idea es que no la identifiquen con las notas y eso es muy importante cuando trabajamos en un contexto de evaluación calificativa es diferente que trabajamos con un proceso de evaluación formativa y no podemos mezclar la nota con la evaluación formativa les voy a comentar algo que ahora recordé de de una investigación que se hizo hace unos años atrás en Israel donde se les dio a los estudiantes se les propuso a los estudiantes hicieron tres grupos de estudiantes y se les dio la misma tarea para resolver eran estudiantes de educación media luego que resolvieron la tarea al grupo A se les dio solamente una calificación al grupo B se les dio solamente una devolución la devolución cualitativa de su trabajo y al grupo C se les dio ambas cosas nota y devolución cualitativa en poco tiempo vuelven otra vez a proponerse en los tres grupos una tarea similar para ver cómo han progresado en el tiempo que me dio entre la primera y la segunda tarea ¿saben ustedes de estos tres grupos cuál fue el que tuvo el mayor avance? podríamos uno decir a veces yo lo pregunto cuando estoy en un ámbito presencial con colegas casi siempre me dicen lo deben ser los que recibieron la nota y la evaluación descriptiva conjuntamente pues no los que avanzaron más son los que recibieron solamente la devolución cualitativa los que recibieron la devolución ¿por qué es esto? porque si damos nota junto con la devolución cualitativa los estudiantes por lo que dijimos hoy al comienzo de este encuentro para los estudiantes la evaluación es la nota entonces se van a quedar con la nota y poco van a darle corte a la parte descriptiva de esa devolución que es la que realmente les va a ayudar a avanzar en el aprendizaje la nota no la va a ayudar a avanzar la nota es la foto de un momento determinado que te dice estás por debajo o por encima de lo esperado o qué nivel dentro de ese continuo pero la devolución formativa es lo que te dice realmente de qué manera podés mejorar por eso en la rúbrica lo que yo recomiendo es si están trabajando con evaluación formativa no utilicen números ni notas ni puntajes en la determinación de los niveles en las etiquetas de los niveles bueno esto es una investigación que se realizó en estudiantes de la Universidad Católica sobre uso dice rúbricas de evaluación usos y aprendizajes en un grupo de docentes universitarios se hizo acá en Uruguay ustedes pueden acceder a esta investigación como les voy a dejar esta presentación les dejo la dirección electrónica para que ustedes puedan entrar y puedan leerla con más detenimiento yo traje solamente los resultados en este caso para compartir con ustedes entonces yendo a los resultados de esta investigación que lo que se hizo fue trabajar con 12 docentes que estaban trabajando con rúbricas en sus clases y luego se hizo una metodología cualitativa durante unos cuantos meses y llegada a las conclusiones yo tomé de esa investigación las conclusiones que las dividieron ellos en qué aprenden los profesores cuando elaboran sus propias rúbricas qué aprenden los profesores cuando aplican sus propias rúbricas y qué aprenden los profesores cuando analizan los resultados a través de la rúbrica entonces una de las cosas que salió de esta investigación es que las rúbricas es un insumo para mejorar las prácticas dice es una ayuda para verificar si efectivamente los estudiantes recibieron los insumos necesarios para resolver los problemas planteados en la evaluación y estos son tres comentarios realizados por tres entrevistados dice una entrevistada entrevistada número seis entrevista seis dice permite organizar los aprendizajes de orden da orden y planificación permite repensar los aprendizajes significativos de los que no lo son me da orden y me permite enfocar en lo principal otra docente dice vos para poder comunicar o transmitir lo que sea tenés que hacer tu propia clasificación de conceptos me tengo que preguntar qué es lo que quiero evaluar cuando hago una rúbrica cuando diseño ese cuadro de doble entrada me obligo a mí misma a blanquear una cadena de ideas por lo tanto en el momento en que yo me esfuerzo a explicárselo a otro lo entiendo mejor para mí es un modelo que me permitió mejorar mi argumentación convencer comunicar y argumentar y otra de las docentes dice al escribirlo en la rúbrica te planteas cómo comunicarlo en clase porque es como que lo estás reconceptualizando vos para ver cómo plantearlo de qué manera con qué ejemplos cómo voy a llegar a esto para después poder evaluarlo y otro aspecto dentro siempre de qué aprendieron de la elaboración de las rúbricas dice que ayuda a hacer devoluciones a los estudiantes y a definir con claridad los criterios de la corrección un poco lo que veníamos hablando en el transcurso de la presentación una docente dice el estudiante no entendía por qué yo le ponía una calificación y no otra lo que hablamos hoy por qué un 6 y un 7 yo a veces tampoco se lo podía explicar y otra docente dice al explicarles que las devoluciones que les hacemos están basadas en la rúbrica es como que se despejan muchas dudas porque si no queda esa sensación de qué es lo que me están corrigiendo porque si no todo entra en una charla subjetiva lo que opiné lo que dije lo que ellos les parece le han dado le ha dado al tema de la evaluación una mayor credibilidad y respecto a cómo qué es lo que han aprendido cuando aplican sus rúbricas dicen que la rúbrica ayuda a evaluar la adquisición de competencias y les permite ver la distancia que hay entre los objetivos que ellos se propusieron y lo eventualmente logrado por cada estudiante un docente dice lo que propongo en el curso lo hago considerando al estudiante como futuro colega evaluó su desempeño funciona muchísimo la conexión con el mundo profesional la lógica que está detrás de la rúbrica me parece mucho más importante y más valiosa que poner el cuadradito eso se refiere a la nota ¿verdad? me interesa que el estudiante pueda pensar usando esos cuadraditos perdón esos cuatro criterios él había dicho una rúbrica con cuatro criterios dice la rúbrica es una herramienta que ayuda a disminuir la subjetividad y la ambigüedad dice ¿se acuerdan de lo que hablamos hoy sobre la opacidad a veces de los criterios? cuando les indicamos a los estudiantes hacer avances del trabajo hacemos referencia a los puntos que están en la matriz entonces hay una consistencia y una coherencia que ayuda a despejar esto de ¿es el humor del docente? ¿depende del día? ¿o es muy subjetivo? y por último dice antes de usar la rúbrica yo era menos objetiva pensaba la nota en forma más intuitiva y la última dimensión que aprenden al anal que han aprendido cuando analizan los resultados sistematizados a través de la rúbrica los docentes dicen que la información que surge al aplicar la rúbrica genera nuevos conocimientos en torno a diferentes aspectos de mi práctica porque muchas veces cuando estamos haciendo la rúbrica y aplicamos la rúbrica y analizamos luego los resultados nos dimos cuenta que tal vez también en nuestra en nuestro accionar docente debemos replantearnos algunos aspectos y para eso también la rúbrica es muy útil y esta entrevistada dice que la instancia del análisis es la instancia que me hace cambiar las clases después me hace mejorar a mí en la forma de abordar los conceptos los errores repetidos permiten diagnosticar más justamente con más pertinencia dónde estás parado como docente en qué cosa necesitas ayuda o más trabajo qué cosas son complejas para los estudiantes a mí me gusta siempre a ver ir a la parte de la investigación también ¿verdad? y poder avalar con investigación y con la voz de los docentes qué es lo que sucede y dar cuenta entonces de la utilidad pero a través de lo que los docentes han vivido con el uso de las rúbricas pero no seamos ingenuos las rúbricas también tienen limitaciones y una gran desventaja de la rúbrica como ustedes habrán visto por toda la exposición que hemos hecho es que hacer una rúbrica lleva mucho esfuerzo y mucho tiempo de elaboración de eso no hay ninguna duda pero todo ese esfuerzo al elaborar la rúbrica después se me ve compensado al momento de evaluar el desempeño porque va a ser mucho más fácil y más ágil cuando yo me planteé la evaluación cuando tenga los trabajos y la rúbrica eso va a ser mucho más fácil ahora ¿tengo que elaborar rúbricas para cada trabajo que haga? no evidentemente no hay muchos otros instrumentos que también son muy buenos muy acordes a una evaluación competencial por lo tanto cuando yo evalúo si rúbricas hago rúbricas genéricas para evaluar el desarrollo de toda una competencia por ejemplo lo que yo siempre recomiendo es guarden las rúbricas yo lo que recomiendo es hacer un un portafolio virtual en la computadora donde yo voy guardando las rúbricas que voy elaborando sobre todo las genéricas porque eso me van a también a ser de gran ayuda para años siguientes que seguramente no la voy a poder usar de la misma manera siempre en las rúbricas hay algo que tenemos que cambiar siempre hay cosas para mejorar nosotros en la universidad cuando trabajábamos en el diploma de evaluación evaluábamos a nuestros a nuestros alumnos que eran docentes también todos profesionales con rúbricas elaborábamos las rúbricas el grupo de docentes que la usábamos pero cada año decíamos pero cómo esto cómo pudimos poner esto no esto no es así y lo modificábamos y lo mejorábamos van a ver que eso también es algo lo que ya está usando rúbricas me imagino que habrá pasado por esa por esa experiencia de decir bueno esto es perfectible las rúbricas siempre son perfectibles y no existe la rúbrica perfecta después también se habla del riesgo de limitar la creatividad de los estudiantes o de inhibir el surgimiento de elementos que no están previstos en las consignas entonces lo que dice una de las docentes dice a mí lo que me costó más de empezar a usar la rúbrica es decidir todo lo que dejo afuera y poder incluirlo ver dónde ver si siempre va es decir eso es algo que nos pasa muchas veces queremos incluir todo en la rúbrica todos los aspectos y ahí sí morimos en el intento tenemos que saber hacer como un recorte y hay determinados procesos de los estudiantes que tienen más que ver con la creatividad y demás que tal vez una rúbrica no sea el elemento más adecuado para evaluarla y otro docente dice el riesgo es de quedarte encerrada me pregunto si hay cuestiones que pueden ser innovadoras para el alumno y que queden por fuera en la rúbrica y eso también puede suceder pero eso va a depender mucho del instrumento que yo elabore la propuesta que le acerque al estudiante para elaborar ese desempeño entonces no tiene que ver tanto con la rúbrica sino que tiene que ver con la propuesta en sí que yo haga bueno sugerencias estoy en hora más o menos creo que sí sugerencias para diseñar rúbricas lo primero que les plantearía miren modelos si ustedes entran en la en la web van a encontrar cientos de rúbricas ninguna les va a servir totalmente como está para poder usarla ustedes o sea las rúbricas que aparecen en la web son inspiradoras yo las uso y las este y luego las modifico a mi trabajo a mi manera de enseñar a mi manera de que yo quiero que aprendan mis estudiantes entonces la la sugerencia es que no usen rúbricas ni que aparezcan en la web tal como están aparte ustedes mismos se van a dar cuenta que no pueden usarlas porque no se adecuan ¿verdad? pero tampoco hay rúbricas hechas por otras personas porque evidentemente va a haber diferencia estos son sus estudiantes no los de la otra persona sin embargo hay buenas rúbricas pero es necesario que a partir de ellas podamos ajustarlas a la tarea específica o a la rúbrica genérica que yo quiero con la que yo quiero trabajar de todas maneras es muy importante reunirse varios docentes para elaborar rúbricas eso es fundamental siempre nacen las ideas eso lo vamos a ver ahora un poquito más detenido las ideas nacen más de los grupos colaborativos de trabajo que en forma individual lo primero que yo sugiero es que empiecen listando las dimensiones ustedes ya tienen el trabajo que van a proponer ya tienen la tarea bueno empiecen a listar las dimensiones de esa tarea vieron cuando yo tomé les leí la competencia que está en los documentos de ustedes y traté de ver qué dimensiones estaban dentro de esa competencia listen las dimensiones aquello que para ustedes es lo más importante lo que decíamos hoy no seleccionen demasiadas dimensiones es probable que termine con una larga lista de dimensiones muchas de las cuales pueden relacionarse entre sí o incluso superponerse las dimensiones tienen que ser separadas una de otra no puedo yo estar pisando una dimensión con la otra luego que tengo las dimensiones voy a crear los niveles ¿verdad? qué niveles de calidad yo voy a considerar sugerencia que los niveles sean concretamente definidos no lo definen en forma vaga como adecuado poco adecuado muy adecuado y eviten describir el nivel más bajo con adjetivos tales como malo no es capaz y por la negativa como lo que decíamos hoy traten siempre de rescatar algo bueno aunque también por supuesto se va a poner lo que no ha logrado luego llega el momento primordial redactar las descripciones de los criterios ¿verdad? entonces a veces como decíamos hoy es útil definir los extremos el nivel más alto el nivel más bajo y luego ir definiendo los intermedios hay otras personas que les resulta más fácil definir el nivel más completo y luego ir graduándolo dice esto ayuda a crear un continuo entre ambos extremos no combine descripciones de criterios porque a veces se cumple uno sí y el otro no por ejemplo yo puedo poner el texto es muy claro y muy organizado en uno de los niveles ¿no? en la dimensión organización pero en realidad el trabajo que estoy evaluando puede ser claro pero puede no ser organizado o al revés por eso en este caso sería la claridad por un lado y la organización por el otro porque no siempre se dan concomitantemente bueno y evite describir el nivel más bajo eso ya lo hemos hablado varias veces en el transcurso de la presentación una vez que tenemos las dimensiones tenemos los niveles tenemos la descripción de los criterios tenemos un borrador de rúdica ¿no? entonces no se dice no se apegue demasiado a este borrador esposa es probable que lo deba revisar más de una vez y realizar ajustes las rúbricas deben evaluarse para determinar fortalezas y debilidades siempre podemos dar un paso atrás y reverla no hay versiones finales hay solo borradores y plazos plazo me refiero a que a veces hay que hacer un corte y decir bueno esto es lo mejor que pude lograr en esta rúbrica porque ya tengo que usarla se me acabó el plazo de pensarlo pero acuérdense que esa rúbrica continúa siendo un borrador porque seguramente la próxima vez que la usen van a encontrar que hay aspectos a mejorar la rúbrica debe ser conocida por los estudiantes disculpen que yo vuelva a insistir en esto pero para mí esto es fundamental tienen derecho a conocer la rúbrica con la cual van a ser evaluados porque allí están los criterios que ustedes van a manejar incluso ustedes pueden involucrar a los propios estudiantes en la elaboración de la rúbrica tal vez no desde cero pero pueden llevar una rúbrica plantearla bueno con esta rúbrica vamos yo voy a evaluar tal desempeño de ustedes y bueno poner la consideración y que ellos también puedan expedirse acerca de dar comentarios esos comentarios muchas veces les va a servir ustedes van a notar que van a poder mejorar también a través de los comentarios que les hacen los futuros docentes para mejorar la rúbrica y también para que esa rúbrica pueda ser mejor entendida por las personas que van a ser evaluados otra cosa que para mí es fundamental trabajar en forma colaborativa con otros colegas esto no es solamente para construir rúbrica esto es para el mundo de la educación el trabajo colaborativo es el ABC una cabeza piensa de una manera seis o siete cabezas piensan todas juntas y elaboran un nuevo concepto entonces ya que elaborar una rúbrica es algo complejo y que lleva su tiempo júntense con otros colegas traten de elaborar rúbricas de pronto sobre todo las no tanto las específicas pero las las genéricas las que evalúan la competencia en su en su total desarrollo bueno esas es ideal que se reúnan que se reúnan y que puedan trabajar juntos esas que yo digo que tendrían que luego guardarlas en un portafolio virtual para poder continuar usándolas al año al año siguiente solamente acá les dejo una rúbrica para evaluar rúbricas porque también hay rúbricas para evaluar rúbricas entonces esta es una rúbrica de es una traducción en realidad una rúbrica de Wiggins que es un autor un poco el padre de todo esto de la evaluación formativa de las rúbricas y demás que creó también una rúbrica para poder evaluar las propias rúbricas nosotros yo por ejemplo cuando evaluo una rúbrica cuando elaboro una rúbrica muchas veces la valoro y trato de evaluar la rúbrica que hice con esta rúbrica y los aspectos son si yo hice correctamente la selección y la claridad de los criterios si los niveles están bien distinguidos unos de otros y la claridad respecto a la claridad de los de los de la descripción de los de los criterios perdón y también una segunda parte de esta rúbrica tiene que ver con el uso cuando yo uso la rúbrica para una participación de los estudiantes si los estudiantes participaron en la descripción de la de la rúbrica de la elaboración de la rúbrica es muy importante si desarrollaron procesos de elaboración juntos o cuando uso la rúbrica para comunicar las expectativas y guiar a los estudiantes es decir el uso que hago posteriormente de la rúbrica la rúbrica para terminar es una inversión a largo plazo es aquello de mantener el equilibrio entre esfuerzo de elaboración y beneficio del aprendizaje que voy a lograr entonces mi último mi última recomendación usen las rúbricas es que ya está usándola bueno bárbaro traten de ver en qué pudo haber aportado esta presentación a ese trabajo e inviertan en las rúbricas a largo plazo se van a dar cuenta que es un gran instrumento para ustedes yo digo siempre que los docentes generalmente no podemos utilizar ninguna ninguna cosa que venga impuesta usted tiene que usar rúbricas porque ahora se determina que hay que usar rúbricas no pasa por ahí pasa por realmente convencerse de que si el uso de las rúbricas a mí me reporta beneficio y sobre todo se reporta beneficio a mis estudiantes el buen uso de la rúbrica la buena elaboración de una rúbrica y su buen uso va a depender evidentemente de que yo esté convencida de que es un buen instrumento pasa por mi convencimiento eso y cualquier otro aspecto del quehacer docente bueno y les dejo una bibliografía les voy a mandar la presentación con una bibliografía que ustedes pueden entonces el que quiera dejar de compartir el que quiera profundizar sobre alguno de estos aspectos bueno espero no haberles cansado demasiado una una presentación un poquito larga pero ojalá puedan lograr esclarecer algunos de los aspectos que ustedes tenían como duda y bueno por supuesto ahora estoy abierta a todas las preguntas que quieren hacer muchas gracias graciela sé que lo sabes porque nos has estado acompañando con las otras conferencias pero los gestionamos así los mentores de cada centro nos remiten las preguntas y te las traslado por una cuestión de organizar tiempos y con tanta cantidad de participantes a veces se complica un poquito para optimizar y democratizar el micrófono sobre todo comienzo trasladándote algunas preguntas y algunas apreciaciones de mi parte ha sido un placer escuchar tu presentación vamos con las preguntas la primera dice rúbrica descriptores al tomarse desde lo positivo o sea desde algún logro hacia lo más relevante han de escribirse detalladamente para o para qué saberes a evaluar se usan las holísticas y las analíticas bien muy buena pregunta a ver las rúbricas analíticas las usamos para todo yo creo que son las más útiles para el trabajo nuestro como docentes las rúbricas analíticas son las que tienen mayor aplicabilidad y mayor claridad también aporta a las personas que van a ser evaluadas porque yo tengo cada dimensión por separado si yo voy a trabajar con mis estudiantes dándoles también a ellos la rúbrica siempre trabajaría con una rúbrica analítica las rúbricas holísticas si usan mucho menos son buenas también para algunos aspectos de pronto en áreas más de creatividad o donde la separación de los aspectos no es tan importante ahí podría entonces usar una rúbrica holística de todas maneras también en las rúbricas holísticas yo estoy graduando ¿verdad? desde lo más relevante a lo menos relevante pero si yo les voy a yo creo que también porque como tú decías yo estuve mirando las anteriores conferencias que se han realizado en estos días y la doctora Laura Laura no me recuerdo el apellido que trabajó con Taneadas justamente comentaba también eso que la rúbrica analítica es la más completa es la más no solamente la más completa sino la más clara en sus al separar las dimensiones yo lo veo todo mucho más distinguible un aspecto del otro si voy a hacer una evaluación formativa seguro voy a trabajar con rúbricas descriptivas rúbricas holísticas ya les digo que es para algunos aspectos determinados o de creación donde no hay aspectos tan claros sino que hay una un desempeño digamos más global para eso utilizamos entonces las rúbricas holísticas pero mi recomendación es siempre usarlas las analíticas bien otra pregunta una rúbrica cuyos niveles de desempeño son destacado avanzado en progreso e incipiente el incipiente indica que algo se logró disculpen porque tengo que interpretar las letras sucede que algunos estudiantes no responden o responden mal usted considera que corresponde evaluarlo en nivel incipiente acuerdo totalmente con el uso de las rúbricas pero considero que deben tener un nivel para valorar el caso del ejemplo sí si bien entiendo es el caso de los que no logran desarrollar la competencia en absoluto es decir los que no logran un desempeño ni tan siquiera aceptable que sería el incipiente esos esos quedarían entonces evidentemente en un nivel más bajo que el incipiente y podemos agregarle un nivel como bueno lo etiquetarán de la manera que ustedes le consideren más adecuado pero sí por supuesto están los casos de los estudiantes que no hacen nada bueno directamente el que no entrega su tarea el que entrega la hoja en blanco esos son casos en los que evidentemente no lo vamos a evaluar como incipiente yo diría que son casos inclusive que no se pueden o no tiene sentido evaluarlos con la rúbrica porque no hay nada que valorar es decir no hay nada realmente que ver no hay desempeño posible de observar entonces podemos hacer una celda última donde digan no presenta el trabajo o no logra ni las habilidades básicas o no sé por eso la etiqueta hay que pensarla muy bien también o directamente hablar con el estudiante y decir bueno no estás no estás no está tu trabajo hay que acordar que no estamos evaluando personas estamos evaluando trabajos tareas desempeños no está tu trabajo lo que tú demostraste dentro de este continuo que aparece en la rúbrica pero por supuesto no lo podemos evaluar como incipiente muchas gracias nos llega otra pregunta que dice rúbrica genérica y su relación con las competencias generales a desarrollar en un educador podría ejemplificar cómo puede hacerse sí a ver si yo voy a utilizar una rúbrica genérica evidentemente lo voy a hacer a partir de la competencia que ustedes tienen en los documentos ¿verdad? y como decíamos hoy lo primero que tendríamos que hacer es ir a la competencia y a los niveles de desempeño partimos de ahí para elaboración de la rúbrica evidentemente y como muy bien lo dice la colega tendríamos que hacer una rúbrica genérica entonces el ejemplo que pusimos hoy ¿verdad? de la competencia se apropia gestiona y articula el conocimiento vinculado al campo del saber propio de una disciplina de los campos de la educación y de la didáctica ese es un ejemplo concreto es una competencia concreta yo la quiero evaluar bien voy a evaluarlo lo primero que dijimos que tenemos que hacer cuando vamos a construir una rúbrica miramos las dimensiones ¿de qué manera yo puedo desagregar esta rúbrica? en realidad no es desagregar sino ver diferentes aspectos de esta rúbrica para poder evaluar los aspectos que yo considero que son más importantes los que yo encontré en esta competencia como decía hoy son diseñar la propia intervención implementar esa intervención si promueve o no el rol activo de los estudiantes si gestiona el conocimiento en forma integral esas dimensiones salen de la propia competencia pero no quiere decir que yo no pueda ver otras competencias aunque no estén explicitadas allí en el documento otras competencias que yo creo que son fundamentales para lograr este objetivo entonces sobre todo en las genéricas partir siempre de las competencias y también y también de los niveles o de los niveles dependiendo de que yo quiera evaluar directamente toda la competencia o algún aspecto de ella de ahí es que tenemos que partir para poder lograr una una rúbrica genérica que dé cuenta del desempeño que ha logrado el estudiante por ejemplo al terminar el año por poner un ejemplo yo sé que ustedes trabajaron con metodología ayer con el profesor Javier Valle y él daba muy buenos ejemplos justamente de cómo partir para elaborar toda una metodología coherente como decíamos hoy desde la competencia hasta el instrumento que voy a utilizar en este caso podría ser rúbrica y cómo se puede hacer esa desagregación cómo se puede hacer ese trabajo a partir de la competencia y ver los diferentes los diferentes dimensiones inclusive ver qué aspectos de esa dimensión tiene que ver y atiende lo cognitivo qué aspectos atiende lo procedimental y qué aspectos atiende lo actitudinal yo creo que ese trabajo de ayer fue muy importante para ver justamente todo ese proceso y en cuanto a la elaboración de la rúbrica sigue más o menos el mismo proceso siempre es a partir de la competencia o de los niveles de desempeño bien traslado otra interrogante dice así el colega que la envía personalmente creo que hay una discordancia entre la evaluación conceptual y la calificación por el sistema de calificación pues si la evaluación coincidiera con la calificación exigida para exonerar casi ningún estudiante lo haría en realidad me parece más adecuado que la exoneración sea más adecuado que la exoneración sea de las calificaciones de 6 a 12 qué opinión tiene a ver acá lo que estamos viendo es la escala de calificaciones que se utiliza en formación docente estoy estoy en lo cierto bien entonces el compañero lo que dice es que contrapone un poco lo conceptual verdad al hecho de tener que ser calificado yo pienso que la calificación siempre tiene que guardarse para determinados momentos no es lo principal dentro de un proceso de evaluación es muy puntual pero claro hay veces que la la organización por la organización educativa los documentos normativos tenemos que atenernos también a eso verdad y a veces nos exigen justamente hacer cortes evaluativos para adjudicar calificaciones vieron que ahora en primaria por ejemplo ya no hay calificación todos los años al final sale el año sino por por periodos entonces está siendo un poco más laxo el tema ese de las calificaciones en una evaluación si yo quiero realmente que la evaluación sea una herramienta de mejora la nota no lo es no es la nota el elemento de mejora el elemento de mejora es la evaluación formativa es la devolución cualitativa no obstante hay momentos en que tengo que hacer un corte y decir bueno a ver hasta acá alcanzó no alcanzó y si el sistema me pide que eso lo traduzca a una nota lo tendré que traducir ustedes imagínense ustedes son los que en determinado momento los estudiantes cuando llegan a cuarto año porque es de formación docente tienen que dar el aval tienen que rubricar que esos estudiantes están aptos para desempeñar las tareas que se suponen los esperan en su vida profesional ¿verdad? tienen las herramientas necesarias y las competencias necesarias para desarrollarse como desempeñarse como docentes bueno entonces el propio sistema lo que hace es poner como estándares o notas que se supone todos entendemos de la misma manera para poder dar aval a que eso es así pero yo siempre distingo la calificación de la devolución aún cuando calificamos podemos hacer devoluciones también no al revés cuando hacemos devoluciones nunca ponemos calificaciones por lo que les comentaba hoy pero cuando ponemos calificaciones también podemos hacer devoluciones porque califico pero también puedo si lo califique a través de una rúbrica puedo hablar con ese estudiante que obtuvo una determinada calificación para que comprenda cómo puede lograr una mejor nota entonces todo pasa por las devoluciones efectivas y la evaluación formativa y en algunos cortes por las calificaciones no sé si comprendí bien la pregunta si no la replanteamos y trataremos de de dar la respuesta gracias Graciela continuamos dos preguntas que vienen juntas dice al evaluar para calificar con rúbrica cómo diferenciar la importancia que tienen cada uno de los aspectos a evaluar cómo le hago notar al estudiante cuál dimensión es más relevante si es que la hay bien muy oportuno cuando yo voy a hacer una rúbrica y esa rúbrica es para calificar como es en este caso que plantea la colega y yo encuentro que hay dimensiones del aspecto que estoy evaluando más importantes que otro yo puedo darle a través de la puntuación mayor énfasis a esa dimensión que yo considero que es más importante ¿sí? es decir puedo adjudicar un punto por cada por cada uno de los niveles pero si hay en una dimensión yo necesito reforzarlo con más puntuación porque considero que eso se llama ponderar lo que tenemos que hacer en realidad es ponderar ponderar aquella dimensión que considero más relevante y eso perfectamente se puede hacer en la rúbrica para calificar simplemente le otorgamos mayor peso mayor puntuación dentro de la dimensión que considero que es más importante y donde el estudiante debería demostrarme un desempeño más eficiente muy bien considera pertinente elaborar rúbricas con niveles de barrera que inhabilitan unteriores evaluaciones o devoluciones sobre lo evaluado reitero considera pertinente elaborar rúbricas con niveles de barrera que inhabilitan ulteriores devoluciones sobre lo evaluado esto refiere según entiendo al concepto de barrera que manejó ayer el doctor Javier Bajín sí sí bueno para ser sincera yo no utilizo los niveles barrera en mi caso no no lo utilizo pero perfectamente se puede utilizar sí por ejemplo el el profesor ponía un ejemplo muy pertinente no sé si fue ayer o en otra bueno otra presentación que vi donde a ver un estudiante está haciendo un informe sobre un aspecto determinado y me encuentro que bueno ahí tengo varias dimensiones verdad la cuarencia la argumentación la ortografía y demás pero me encuentro que ese trabajo tiene por ejemplo muchísimos errores ortográficos evidentemente un docente por mejor que haya hecho ese trabajo en lo conceptual se supone que un futuro docente no puede tener faltas de ortografía entonces ese puede ser una una barrera donde digo a partir de aquí ya dejo de valorar podría ser de todas maneras yo no los uso pero es algo personal porque me parece que igual se puede hacer devolución en los otros aspectos entonces termino de valorar en todas las otras dimensiones para poder darle devoluciones de esos otros aspectos y por supuesto me voy a poner muy firmemente en decir esto no puede ocurrir en esta dimensión porque se está excediendo el número de errores ortográficos que podría ser admisible en un trabajo eso es un poco la conceptualización de poner barreras en las en las rúbricas podemos usarla o no a veces amerita como en este caso que estuvimos comentando y hay otros casos que no lo amerita porque el conocimiento que estoy evaluando en realidad no no amerita esa limitación este y porque me me quita la posibilidad de poder seguir dando devoluciones en los otros aspectos que también seguramente son importantes y hacen a la competencia y el desempeño dos solicitudes más que nada creo Graciela ¿cómo se llama el autor que mencionó sobre las rúbricas para evaluar rúbricas? Grant Wiggins va a aparecer entre entre las bibliografías que yo les dejo recomendadas es el padre de todo Wiggins es es una persona falleció hace unos seis años pero que dejó una producción enorme sobre todo lo que tiene que ver este tipo de evaluación conceptual de competencias evaluación formativa devoluciones rúbricas lástima que tenemos todos los documentos originales en inglés él era estadounidense pero de todas maneras hay muchos trabajos que están en la web que se han traducido por ejemplo en la universidad católica hicimos algunos compañeros lograron traducir algunos capítulos de ese libro que es imperdible y ustedes lo pueden encontrar en la web separado no está el libro entero pero está por separado los capítulos hay un capítulo que está solamente dedicado a rúbricas bien puede nombrar nuevamente el título de la investigación sobre uso de rúbricas por parte de docentes universitarios la población objetivo de la investigación fueron docentes universitarios de qué universidades eso no no lo podría decir no me acuerdo no me acuerdo pero yo le estoy dejando acá la investigación es rúbricas de evaluación usos y aprendizajes en un grupo de docentes universitarios lo pueden encontrar en esta dirección yo les digo esta pero ustedes no lo ven yo les dejé en la propia diapo la dirección electrónica donde ustedes pueden acceder a esa investigación y ahí sí está yo sé que es a nivel universitario de las cosas que me acuerdo en este momento a nivel universitario que enfoque cualitativo está muy interesante miren que yo les traje en esta presentación solamente algunas conclusiones de algunos aspectos pero allí tienen todo el desarrollo la metodología seguida y también las conclusiones más allá de las que yo les presenté ¿verdad? muy bien bueno no hemos recibido más preguntas Graciela de mi parte muchísimas gracias de parte del profesor Ademar Cordones también y antes de darle la palabra al presidente del CFE un saludo de parte de Ademar y mío muy especial a todos los colegas con los que hemos estado trabajando compartiendo estas intensas jornadas nos queda la tarde sé que cada centro la ha contextualizado a las realidades que tienen así que bueno nos queda el último esfuerzo por esta formación en esta primera instancia muchísimas gracias un saludo muy grande muy grande y a la orden para la duda que tengan para lo que se necesiten le estaremos pasando a los mentores el PPT que utilizaron tanto los ponentes internacionales como la ponente nacional a quien reitero nuevamente el agradecimiento es un orgullo también poder contar con aportes desde nuestro propio país gracias Graciela un gusto y un abrazo desde la distancia a todos no solamente mandales un saludo a todos los colegas hay pocas oportunidades en donde nos podemos encontrar aunque sea en forma virtual todo el país poder realmente encontrarnos entre colegas para hablar de temas relevantes que nos que nos interesan y que debemos enfrentar y con las mejores de las herramientas y bueno agradecerles mucho la invitación para realizar este encuentro para mí fue realmente muy gratificante ponerme a disposición en la presentación voy a agregar mi correo pueden escribirme cualquiera de ustedes si tienen dudas y demás que yo por supuesto que les voy a contestar y solamente desearles un muy buen feliz comienzo de cursos va a ser un año azaroso va a ser un año de mucho trabajo de mucho esfuerzo porque cada vez que empezamos algo nuevo evidentemente nos estamos enfrentando con miedos o con inseguridades pero ánimo que las cosas se pueden y seguramente vamos a poder resolverlo de la mejor manera así que solo mandales un abrazo muy grande a todos los colegas de todo el país muchas gracias queda con la palabra el presidente del consejo de formación en educación bueno buenos días a todos este aquí en esta finalización de la primera etapa de la acción de formación que ustedes están desarrollando agradecerle a Graciela esta oportunidad que se incorporó al equipo y estuvo trabajando y es muy importante su aporte en este proceso en el cual todos estamos aprendiendo y eso y eso es lo más importante que aquí tenemos la actitud de cada uno de los que están en esta instancia de los que están trabajando como mentores de los que están participando de los cursos de los que están asumiendo las tareas en todos los centros educativos porque la actitud es lo que en definitiva permite realmente hacer la transformación real en los procesos de enseñanza para generar los mejores aprendizajes agradecer esa actitud de trabajo que todos ustedes han asumido esa dedicación y esa pasión con la que asumen la tarea que día a día desarrollan en cada centro educativo y recordar que en esa sinergia que se genera que sinergia significa en definitiva este trabajo en grupo y significa trabajar para otros en eso que es la labor que hacemos los docentes cada día en cada momento de cierta forma para que cada uno de los jóvenes adolescentes niños que asisten a nuestros centros educativos construyan sus proyectos de vida para que les permita ser felices y esa es una labor maravillosa que cada uno de nosotros cada día realizamos en nuestro trabajo docente agradecerles por entonces por esa dedicación ese trabajo decirles que la semana que viene tendrán la instancia de ATD local el martes seguramente van a estar recibiendo los materiales para trabajar en esa ATD local y preparándose para la instancia de ATD nacional que se va a realizar 13, 14, 15 de marzo agradecer al trabajo del equipo central en la planificación del curso en esta modalidad que no fue una tarea sencilla pensar un curso desde un modelo competencial agradecer a los mentores por esa dedicación ese empeño esas ganas con las cuales han acogido la tarea pero también el proceso formativo que están viviendo y llevando adelante en conjunto agradecer a todos porque cada uno desde su lugar está aportando a que los procesos de formación docente sean mejores y recordar que esto es un proceso continuo y permanente y de todos con la participación de todos todos aportamos desde el lugar en el cual nos toca estar en este ámbito institucional que es el consejo de formación en educación así que un saludo cordial el mejor de los éxitos para y de realizaciones para la semana que viene y la siguiente y las que vendrán y seguramente prontamente estaremos en contacto presencial o virtualmente un abrazo a todos y buena jornada y muchas gracias